¡Empanadas! 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 ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Ven, dime! ¡Veinte! ¡Grandes! ¡Uno! ¡Dos! ¡Chiquitos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Empanadas! ¡Lleven sus ricas empanadas! ¡Mi amor, mira! ¡Vamos! ¡No, no, mi amor! ¡Allá no! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Mi amor, allá no! ¡No, no, mi amor! ¡Aquí no! ¡Claro que sí! ¡Oye, cálmate! ¿Cómo que aquí no? ¡Vendele unas de tus empanaditas, mi amor! ¡No, no! ¡Sobre, no! ¡Vamos, vamos! ¡No! Señor, ¿se le ofrece una empanadita o algo? A ver, preciosura, aparte de empanadas, ¿qué puedes ofrecer? Bueno, puedo ofrecerle otras cosas, pero por ahora, señor, solamente tenemos empanaditas. Bueno, yo podría recompensarte muy bien. ¿En serio, señor? Sí, sí. Ay, pues, estoy dispuesta a lo que sea. Pues, vamos. Y... No te preocupes, él está...